Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, ahora les voy a hablar del italiano Antonio Giovinazzi porque Antonio Giovinazzi sufrió en su debut en la categoría eléctrica Formula E y bueno, como sabemos el corredor italiano, ex piloto ahora de Alfa Romeo, mostró falta de adaptación y de ritmo y terminó último en sus dos primeras competencias luego de abandonar la Fórmula 1 y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, sufrimiento, la mejor palabra para definir el primer fin de semana de Antonio Giovinazzi como piloto oficial de la Fórmula E, el italiano recaló en la categoría de monoplaza 100% eléctrico luego de que Alfa Romeo anunciara que no iba a continuar con ellos como piloto de Fórmula 1 para ser sustituidos posteriormente por el chino Guanyu Sou que será el único, será el único debutante en esta temporada 2022 de Fórmula 1 y bueno, ya en las pruebas de pretemporada disputadas en Valencia, o sea en el circuit Ricardo Tormo se vio claramente que el piloto apoyado por el escudería Ferrari no iba a tener por delante un camino rosa si las sensaciones se confirmaron tanto hace un día como hoy las dos primeras competencias del campeonato que se celebraron de noche en Adiriyah bueno, y es que en su llegada a Red de Saudi, Giovinazzi tenía muchas papeletas para que la primera experiencia con la Fórmula E en el debut de su octava campaña fuera cuanto menos difícil en primer lugar y continuando con las pruebas, por la difícil adaptación que el italiano está afrontando en monoplazas, en máquinas difíciles de manejar en algunos puntos especialmente la frenada, en el campeonato eléctrico los automóviles no tienen apenas aerodinámica y por tanto no pueden disfrutar del agarre que sí tiene presencia en la Fórmula 1 y del que el italiano gozaba con el equipo Alfa Romeo por otro lado, el equipo no era ni mucho menos el más recomendable, el más indicado fue el equipo Dragon Penske quien optó por contar con los servicios de Giovinazzi así un equipo que pese a contar con el mítico apellido de Roger Penske posee un monoplaza prácticamente condenado a ocupar las últimas plazas de la parrilla pese de la igualdad reinante y esto es buena parte por la mala gestión del hijo del dueño de la categoría Indycar y también del circuito Indianapolis Jay Penske bueno, la situación por tanto era un caldo de cultivo para llegar precisamente a la actuación que desempeñó Giovinazzi en estos dos recientes días de carrera el viernes de cara a la primera competencia clasificó la última plaza a casi un segundo y medio del mejor crono de su grupo de clasificación ya en carrera el ritmo fue completamente inexistente y terminó último a 26 segundos del próximo en la tabla y a 40 segundos su compañero de equipo el brasilero Sergio Cetecámara todo ello en una carrera que duró apenas 45 minutos y este sábado la cosa apenas ya cambió en clasificación finalizó en el penúltimo puesto gracias a que Samberg ocupó la última posición del grupo luego de sufrir un accidente aunque terminó a menos de una décima del próximo clasificado en carrera una buena salida le hizo ganar algunas plazas pero pronto perdió esos lugares para volver a terminar condenado a cerrar la tabla bueno, un inicio duro para Giovinazzi que aunque tenga talento de sobra para poder mejorar su situación especialmente una vez consiga hacerse al monoplaza tendrá que sudar bastante para conseguirlo su próxima competencia con el campeonato será dentro de dos semanas en Ciudad de México en el Autódromo Hermano Rodríguez y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao